Linda muñequita de mi corazón Tu suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito son su admiración Tus cervecitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito son su admiración Tus cervecitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada ¡Suscríbete al canal! Recuerdos Monteros